Oiga, la imagen de la productora es cortesía de Mumbai, sabía, teléfono 611-1511, haga su cita o vaya personalmente en Paseo Triunfo de la República 4874, casi esquina con avenida Plutarco, Elías Calles. Elías Calles. Por la supervivencia de la especie en dos periodos de tiempo, una batalla épica que debe cambiar el pasado para salvar nuestro futuro. ¿Quieres asistir? Bueno, pues Cinemex el camino te va a regalar, bueno, en estos momentos, bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante, tiene el preestreno. Los boletos están baratísimos, puedes comprar tus boletos por internet o directamente en taquilla y ¿qué crees? A un superprecio, solo 32 pesitos. Así que no tienen ningún pretexto para ser de los primeros en ver esta sensacional película X-Men Días del Futuro Pasado. Y ahora sí, viene lo bueno, como siempre, el cafecito de la mañana tratando de convencer, bueno, consentir a nuestro público. En estos momentos, dos boletos a las dos primeras personas que en este momento llamen al 629-0422. Son boletos dobles para el día de hoy, pues muchas felicidades para que disfruten este gran preestre. La paciencia no es mi fuerte. En este momento tenemos, mi Ale, un enlace de información importante con el licenciado Arturo Rodríguez de Visas 44. Muy buenos días, licenciado, adelante. Hola, 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 muchachos, muy buenos días. Gracias, gracias que me permitan entrar en sus hogares. Y esto es la información migratoria de Visas 44. Estamos de muy buen humor, estamos con excelente estado de ánimo. Y quiero informarles que estamos ofreciendo la consulta completamente gratis, todo el mes de mayo. Si usted quiere venir a platicar conmigo, no le va a costar nada. En cualquiera de las sucursales de Visas 44, ahí le voy a poder asesorar, le voy a poder orientar. O también, si usted gusta, en mi oficina del Paso, Texas. Así es que aproveche, pase la voz y, pues bueno, no le costará el poder venir a platicar con un servidor. Muchísimas gracias, regreso con ustedes. Pues muchas gracias a usted, licenciado Arturo Rodríguez. Le recordamos que en Visas 44 se tramitan facturación también, fíjese, asesoría y trámites de la RFC. Así es, asesoría para la requisición de la FIE, la agendación de citas para el SAT, asesoría y trámite para los certificados de sellos y digitales. Y bueno, eso y muchas otras cosas más en Visas 44. Así es, todo eso lo va a encontrar aquí. Y ahora, Pepe, bueno, pues tenemos un musical que ha estado ahí esperando por algunos días aquí en el cafecito de la mañana. Este musical del potrillo Alejandro Fernández, que de una vez les adelantamos que para septiembre va a estar aquí. Bueno, espero por lo pronto disfrute este musical Estuve. Estuve Y fui Y fui Y fui Y fui Y fui Estuve en su cuerpo, fuera de su corazón Cuidado, no querrás perder conmigo, ¿verdad? Tú ya perdiste solo, carnal Estuve, estuve a punto de matar Pero busqué ni mi corazón, ni ya había muerto Era un amor cierto y de verdad Pero no le dio felicidad Pues no estuve cuando más debía Cuando ella quería sentirse mujer No estuve pero estaba loco por volverla a ver No estuve y todo quería darle Para qué buscarle justificación Estuve en su cuerpo, fuera de su corazón Estuve en su cuerpo, fuera de su corazón